¿Por qué este toque de queda solo se focaliza en ciertas parroquias? Guayaquil, Jimena y Pascuales, Durán, Loyal Faro, Esmeraldas, Esmeraldas. ¿Por qué no se puso toque de queda toda la ciudad, todas las parroquias? Digo esto porque si yo hago un delito en la parroquia Pascuales y me cruzo a la parroquia Tarki, no pasa nada. En horas de toque de queda, digo, ¿no? Gracias, Bayron. Mire, me permite aclarar muchas cosas la ciudadanía. A veces somos bien dicotómicos. Si hubiésemos tomado un estado de excepción para todo el Ecuador, estuviéramos reclamando que son medidas que ya se han adoptado toda la vida y que no son las viables. Ahora hemos decidido militarizar especialmente un espacio de Guayaquil y un espacio de Esmeraldas y Manaví porque son los sitios en donde ha habido un crecimiento absolutamente exponencial de la violencia. No solamente de la delincuencia masificada, sino de la violencia. Y ese es el indicador con el que nos presentamos al mundo respecto de seguridad o inseguridad. Eso es lo que nos ha ubicado entre las 50 ciudades más violentas a Guayaquil y nos está ubicando en la región ya sobre los umbrales de la media. Por consiguiente, es importantísimo trabajar para reducir la tasa de homicidios. Esa tasa de homicidios se concentra porque no hay una distribución homogénea, ni en tiempo ni en espacio, pero se concentra en los lugares donde se ha decidido. En estos lugares, además, necesitamos hacer una cantidad de acciones más que por seguridad no se les puede nombrar, pero la intención es revertir la tendencia. Se está logrando. Mire, veníamos del año anterior, el primer cuatrimestre del año anterior, teníamos un promedio de 180 muertes violentas, subimos a 240 en el segundo cuatrimestre y en el último cuatrimestre terminamos con 290 y cerca de 300 en promedio. Hoy, el primer trimestre de este año, el primer cuatrimestre de este año, llegó a 330, 340. Por consiguiente, esa tendencia de crecimiento hay que revertirla. Y en estos días nada más se logra bajar. Un fin de semana en Guayaquil fallecían 37 personas. En este fin de semana fallecieron ya 26, es decir, hay 11 personas menos que perdieron la vida. Y eso, una vida que no se pierda, ya es un mecanismo que nos alienta al menos en lo que se está haciendo. El día de hoy tuvimos cuatro muertes violentas a nivel nacional de lo que en promedio existían entre ocho y nueve. Y ya por primera vez en el año se da un día sin muertes violentas en la ciudad de Guayaquil. Entonces, la medida sirve, pero la medida no se puede sostener en el largo plazo. Y hay otras ciudades, en cambio, que están demandando y otras provincias que nos están pidiendo ahora estado de excepción, pero con las cuales nosotros tenemos unas acciones diferentes que se puede hacer. Cómo trabajar directamente con todos los actores sociales, con los GATS, con las cámaras, con el sistema de justicia. Y estamos seguros que ahí una política pública local preventiva podría impactar. Ejemplo, ciudades como Machala, ciudades como Manta, Quevedo, Babaoyo, en la costa, ciudades en la sierra como Ibarra, Ambato, Cuenca, Loja. Y en el oriente, ciudades como Lago Agrio, Eltena, Puyo. Son ciudades en las cuales se puede controlar de mejor manera trabajando en un plan local y con una política de prevención. Ministro, para precisar esto que usted nos está comentando, de la reducción de muertes violentas, ¿cuáles son entonces las metas en corto plazo que luego de estos 60 días de estado de excepción se pueden conseguir? ¿A qué voy con ello? Usted nos dice, sí, hemos tenido disminución de muertes violentas. ¿Pero en qué grado se va a poder ejemplificar y demostrar esto cuando vaya a terminar el estado de excepción? En el corto plazo nosotros lo que necesitamos es contener para que la tendencia de crecimiento que se ha venido observando durante ya más de un año y medio lo logramos revertir desde el próximo año. En este año ya los presupuestos para seguridad estaban fijos. Nosotros necesitamos trabajar en este segundo semestre del año para incorporar en el presupuesto del 2023 todo lo que se está planificando. El presidente ha decidido hacer una inversión de 1.200 millones de dólares en seguridad que no es para la policía, que no es para las instituciones, es para los ciudadanos, es para las ciudades. Ahora necesitamos sentarnos a trabajar en cada una de las provincias y en las ciudades para construir los proyectos, los proyectos que están demandando y necesitando los ciudadanos. Entre ellos, cambiar la logística de patrulleros, entre esos, entregar equipamiento a las instituciones, transferir tecnología a través de videovigilancia y otros mecanismos a los ciudadanos, fortalecer los sistemas de investigación y de inteligencia, controlar de mejor manera el sistema penitenciario. ¿Pero en qué porcentaje podría disminuirse? Mire, es difícil decirlo ahora, pero en el mediano plazo, si los planes y las políticas que son de carácter integral las que se están planificando, yo creería que al menos vamos a cambiar esa tendencia. Y esa tendencia tendrá un mediano plazo al menos. Yo creo que llegar a los niveles a los que estábamos antes llevará inclusive, traspasará a este gobierno. Pero, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que tenemos que mutar, porque el COVID creo que exacerbó muchas cosas a nivel mundial, no solamente en el Ecuador. El impacto de la inseguridad no lo vivimos únicamente en Guayaquil, en Quito, en Esmeraldas o en el Ecuador. El impacto lo están viviendo todos los países de América Latina. Hay que ser resilientes, hay que revisar el plan, hay que revisar la agenda de seguridad, hay que revisar la política de seguridad. Una política que estaba basada únicamente en la seguridad, con la policía, en fuerzas armadas, para la política de defensa y en la gestión de riesgos. Pero que dejaba de lado, absolutamente de lado, el sistema de justicia, rehabilitación social, la participación preventiva de los gobiernos autónomos desconcentrados, la participación de la organización civil. Ahora necesitamos mutar a esa política de seguridad integral y cambiar la realidad que estamos viviendo de violencia. Perfecto, ministro. Quisiera también preguntarle cómo se está trabajando en conjunto con la SNAI. En estos cuatro primeros días que hemos tenido ya el estado de excepción, ayer se daban cifras de que habían más de 200 detenidos en delito flagrante, gente que portaba armas, etc. ¿Cómo se está trabajando con la SNAI, reitero, para que esto no provoque incluso este hacinamiento, hasta en los centros provisionales de detención? Sí, gracias, Andrea. El Servicio Nacional de Atención al Adulto Infractor, SNAI, tiene graves problemas estructurales y hay que empezar a trabajarlos. Uno de los primeros es que no hay un modelo de gestión adecuado. Los municipios no tienen la capacidad para gestionar con sus propios privados de libertad, contraventores y que han cometido un error o un delito menor. Todos son trasladados a los megacentros, todos son trasladados a cárceles en donde el hacinamiento efectivamente está y eso implica revisar inclusive la política criminal porque a veces hay abuso de la prisión preventiva, pero en otros casos, en cambio, existe abuso de las medidas jurisdiccionales y de garantía constitucional. Entonces, todos estos mecanismos hay que trabajarlos. Hay que ir solucionando también problemas que tienen que ver con la falta de personal, con la falta de institucionalidad. Ahí hay tres macroprocesos. La seguridad física, que la realiza en el perímetro externo ahora Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pero el proceso más importante es cómo se manejan los procedimientos para la ubicación y clasificación de PPLs, para llevar las fichas médicas, psicológicas de avance o de regresión en cuanto a la rehabilitación social, los mecanismos para dotar de servicios básicos, que es, por ejemplo, el tema de salud, que es la principal demanda para avias corpus de la mayoría de PPLs. Entonces, todos estos problemas estructurales tenemos que cambiarlos. Y empezamos. El primero de junio ya arrancamos con la escuela penitenciaria. Mil cuatrocientos guías se van a formar en instalaciones policiales, pero no en cualquier instalación policial. Se van a formar en el GUIR, en el GOE, en el GEMA, en las unidades especiales que tiene la Policía Nacional, porque con ellos es con quien interactúa en los momentos de crisis en un centro penitenciario. Por consiguiente, esperemos que luego de esta formación, que hay que invertir también en el conocimiento sobre lo que está tramitándose en la Asamblea Nacional, que es la Ley de Uso Progresivo Gradual de Fuerza, sobre esto, sobre todos estos mecanismos estamos trabajando. Y lo que en realidad sucedió es que en el confinamiento nosotros, luego del COVID, inclusive por temas de economía, por algunas políticas de austeridad, se dejaron de lado varias cosas que ahora necesitamos imprimirle mayor velocidad para poder corregir algunos temas. Ministro, usted había hablado de crear una especie de ministerio penitenciario, darle un fortalecimiento institucional. Quisiera saber si efectivamente es una idea, o usted ya lo ha comentado con el presidente, porque esto es una nueva estructura de la función de gobierno. Y si efectivamente esto le va a dar no solamente más recursos, sino autonomía de gestión. Entre esos, crear una especie de policía penitenciaria como existe en otros países. Con una especie de gendarmería, así es. Hemos conversado con el señor presidente de la República desde el primer día que me invitó a ser parte. El presidente está muy preocupado, quiere recuperar la seguridad, quiere devolverle dignidad a los ecuatorianos en temas de seguridad. Y de hecho, por eso está haciendo las inversiones. Acaban ustedes de escuchar, él dice, nos jugaremos el todo y hay que jugarse el todo, porque la seguridad es fundamental ahora para el desarrollo, para que el sueño de los ecuatorianos se pueda cumplir, para que los sueños de vida que tenemos todos se cumplan. Por consiguiente, hay que empezar a trabajar haciendo cosas que ya en otros lugares funcionan. Estamos nosotros visitando, ahora mismo tenemos gente de agentes penitenciarios y gente que trabaja en el sistema penitenciario haciendo visitas y pasantías en centros penitenciarios de Estados Unidos. Tenemos, el presidente está viajando a Israel para hacer conjuntamente con el secretario de inteligencia del CIES para hacer muchos contactos en temas de inteligencia. Parte de eso es un subsistema de inteligencia penitenciaria. Pero ya aquí, aterrizando, se debe crear una institucionalidad similar a la gendarmería que tienen en Argentina, en Chile, en países inclusive cercanos como Colombia, de los cuales estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo muchísimo. La gestión del conocimiento, esperamos que la curva de aprendizaje se disminuya, pero el Servicio Nacional de Inteligencia va a ser un órgano adscrito al Ministerio del Interior con independencia, con autonomía, pero necesitamos darle las fortalezas, especialmente la fortaleza en su capacidad jurídica, porque los procedimientos al interior son los que deben estar pegados a la legalidad. Yo estimo que nosotros tenemos 120 días para construir el Ministerio del Interior y la transición, la división, la decisión que hay que hacer con el Ministerio de Gobierno. Para esa fecha ya estaremos nosotros con la posibilidad de que el órgano sea adscrito al Ministerio y de ahí trabajar en la institucionalidad. Ministro, usted ha dicho algo importante, que ahora se gestionará la seguridad de manera integral y esto también incluye a los municipios. Desde el día de ayer, el presidente Guillermo Lazo, me voy a permitir leer textualmente lo que había dicho. Los alcaldes de los últimos 20 años de Guayaquil tienen que decir algo a los ciudadanos sobre el control de la seguridad en la ciudad. Teniendo en cuenta que los municipios, según el COTAD, no tienen esta competencia directa de seguridad, ¿qué es lo que está esperando el gobierno? ¿Cuál es la colaboración desde los municipios que está esperando el gobierno en el tema de seguridad, Ministro? La principal política de seguridad pasa por la educación y si nosotros, sin ponerle bandera política, ni siquiera al Estado ecuatoriano, pero sí tampoco a los municipios, nosotros debemos hacer una reflexión. ¿Cuáles son las personas que están perdiendo la vida en su mayoría hoy? Ubiquemos un perfil. El perfil es jóvenes entre 20, 18, 25 años, 30 años a lo mucho. Ahí se concentra el 45% de las muertes violentas en el país y en Guayaquil se concentra alrededor del 60%. ¿Cuál es la población penitenciaria? En un 40% la población penitenciaria es jóvenes entre 19 y 30 años de edad. ¿Hace qué tiempo nacieron ellos? Nacieron en el año 2000, perdón, a finales del 90 y a inicios del 2000. Si a los 5 años de edad hubieran sido escolarizados adecuadamente, si en una ciudad no es tan inequitativa y les da oportunidades de aprendizaje, de acceso al conocimiento, esos muchachos tal vez no estuvieran ahora involucrados en estos temas. Por consiguiente, trabajar en educación, que sí es una competencia que tienen varios municipios. En seguridad también tienen una competencia que es fundamentalmente la prevención, la prevención. Y esta prevención pasa no solamente por lo que pueda hacer la policía situacionalmente en la calle, sino pasa por dar servicios públicos de calidad. Y estos servicios públicos de calidad también tienen que ver con educación. Para mí ese es uno de los temas fundamentales que hay que corregirlos. Pero como es a largo plazo, como eso electoralmente a veces no funciona, lo dejamos de lado. Pero creo que cuando necesitamos debatir ahora y construir una política integral, es necesario decirlo. Perdón que quede un poco de tema, ministro, pero hay un caso que sonó mucho en el Ecuador, la detención de Gabriel Cortés, futbolista de Barcelona. Y quisiéramos saber si hay investigaciones que se están llevando a cabo de otros deportistas que podrían estar involucrados en actos ilícitos en la provincia de Esmeraldas, incluso en el Guayas, relacionados con su actividad deportiva, pero también conexos con estas bandas delincuenciales. Mire, lastimosamente el crimen organizado corrompe, intimida, copta a una gran cantidad de personas. Los más débiles caen al inicio, pero sí existe mucha coptación. Pero las investigaciones las lleva la fiscalía de manera reservada. Sin embargo, esto es justamente lo que nosotros necesitamos corregir. Porque los que se convierten en referentes sociales no deberían caer en estas tentaciones. Hay que trabajar mucho en ese sentido. Ministro, más de 200 toneladas en el 2021 de comisadas, lo que va el año 86 más o menos, con las de ayer de Guayaquil. ¿Más droga, más violencia en las calles, más guerra entre las bandas? Sí, indiscutiblemente. La capacidad de producir droga que tiene, porque esto es un tema que hay que mirarlo, no solamente desde el narcotráfico, sino desde las economías criminales. Economías criminales que se van engarzando una con otra. Minería ilegal, contrabando, tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de armas. Todos estos mecanismos generan una economía criminal en determinadas y en grupos criminales. Y lastimosamente, estratégicamente, nosotros estamos entre los dos países de mayor producción. Colombia ha incrementado, casi ha triplicado su producción de droga. Antes tenían capacidad para cultivar y producir una vez al año. Ahora cultivan y producen tres veces al año a través de invernaderos. La ciencia también la están utilizando en ese sentido. Y mantienen el precio, mantienen la pureza y eso ha abierto mercado en otros espacios. Ya nosotros no tenemos únicamente la ruta hacia Norteamérica, que sería el país de consumo, sino que tenemos rutas abiertas hacia Asia, hacia el Asia, hacia Europa. Y esa penetración también de los carteles asiáticos y carteles europeos son los que están produciendo las olas de violencia. ¿Qué necesitamos hacer en esta misma política? Necesitamos fortalecer, blindar de mejor manera nuestras fronteras, tener un dispositivo especial en frontera norte, en frontera sur, tener un control mejor en la costa del Pacífico, tener un mejor control aéreo, porque la ola de violencia con el ingreso de la droga se va quedando igual que la ola de corrupción en todas las ciudades y en todos los municipios. Eso genera una expansión, digamos, de la inseguridad que hay que también contenerla. Ministro, hace pocas semanas supimos sobre estas amenazas que se habían hecho en su contra. ¿Se inició la investigación o cómo va este proceso? Ya saben, tal vez incluso han detectado a qué grupo podría pertenecer estas amenazas en su contra. Está trabajando inteligencia, se han fortalecido varios temas alrededor de ello, pero esos son los riesgos que uno asume. En realidad, yo casi cuatro décadas fui oficial de policía y sé de estos asuntos. Es mejor mantenerlos en la reserva adecuada. En su momento hubo una especie de tregua entre las bandas delincuenciales que están operando, sobre todo en la penitenciaría. Ellos, a finales del año pasado, dejaron de atacarse y en cambio en febrero otra vez comenzaron con los amotinamientos, otra vez la violencia en las calles. ¿A qué se debe esto, ministro? Mire, ahí hay muchos asuntos que debemos estudiarlos. Estos pasan. Cuando hablan de treguas, se entendería inclusive que son de carácter político, pero más bien son temas ligados a economía. Son temas ligados a aspectos a las ciencias sociales que debemos entender por qué nos convertimos en tan violentos y tan irracionales en los centros penitenciarios. Porque estas demostraciones de las decapitaciones, las mutilaciones, las formas, digamos, de expresar o de demostrar la fuerza, ya pasan por un fenómeno social que hay que estudiarlo. Nunca vamos a encontrar racionalidad en un hecho, pero lo que se ha presentado es realmente un mecanismo ya que sobrepasa cualquier límite. Esto también tiene que ver por situaciones de carácter legal, por temas de normativa, pasa por el ambiente en el cual se están desarrollando las convivencias, cómo mejorar todos estos asuntos. Pero transar, digamos, con las organizaciones criminales, ese no es el tema. Yo creo que lo que tiene que hacer es imponerse desde el Estado. Lo que se vive en las cárceles ya no convoca únicamente a las instituciones, convoca al Estado ecuatoriano. Esto tenemos que sentarnos los tres poderes con los equilibrios necesarios, pero hay que hacer reformas en la Asamblea Nacional, en el Legislativo. Hay que mejorar y fortalecer el sistema judicial indiscutiblemente con más transparencia y el Ejecutivo tiene que desarrollar acciones dentro de su competencia para tratar de sostener, aunque sea artificialmente, unos mecanismos de mayor convivencia y seguridad en los centros penitenciarios. General, estamos con todo el tiempo, pero le quiero comprometer a que nos acompañe después de un tiempito. Con gusto, siempre que ustedes me convoquen, una oportunidad para comentarle a la gente lo que estamos haciendo. Muchas gracias al ministro del Interior, Patricio Guerrillo. Vamos a la pausa, regresará con nosotros el ministro de Trabajo a propósito del tema empleo.